Rides, Rides, si, es exclusivo de Eddie Cuando me oyen todos quieren bailar, cuando me oyen todos quieren bailar Eso lo provoca mi manera de rapear, mi nombre es Erick, soy de la radial Y jueguen vivo y pónganse a escuchar, porque eso que les traigo Oye dice así, es el tiempo estudiantil, el tiempo estudiantil y yo lo traigo exclusivo Oye para ti, es el tiempo estudiantil, el tiempo estudiantil y yo lo traigo exclusivo Oye para ti, ey, en este tiempo hay muchas diales Llegó la escuela, esas son las colegiales, se montan en los buses, se corren para atrás Abrazan a su novio y se ponen a fumar, rompen los asientos sin compasión Y más a los buses que son de concesión, las estudiantas ahora son de que maleanta Solo a los pendejos ya le quitan la plata un estudiante de Luis Martín Otro del Moscote, uno con un filo, otro con un bloque Iban a pelear, yo les dije que pasó Oigan a Eddie, que aquí llegó con el tiempo estudiantil El tiempo estudiantil y yo lo traigo exclusivo Oye para ti, es el tiempo estudiantil El tiempo estudiantil y yo lo traigo exclusivo Oye para ti, sin darme cuenta me monté en un colegial Que me dejó en la profesional, en la puerta de la escuela Había una chica que tenía a la bemba como la monachita Ella estaba conversando con su enamorado Yo lo veía, parecían detrasado Eran así como dos locos en acción Y uno de ellos estaba en el remón Me estaban llamando y yo lo chifié a la puerta de Richard Oye yo llegué y dos muchachas que estaban sentadas Al verme a mí, ellas quedaron admiradas Y en la tres escuelas, oían rumores Eddie es el mejor de los rapeadores Hey Richard, Ramón y la profesional A todos les gusta mi manera de rapear Este tiempo estudiantil, el tiempo estudiantil Y yo lo traigo exclusivo Oye para ti, y las secuelas Siempre andan en Dijusto Si no es el arte, es el instituto Hey, te dan a palo, también a suco Y los activos sociales reparten bazuco Te tiran piedras, te dan puñetes Y son los maleantes los que sacan machete Y mientras esto se llena ese rancón Algunos estudiantes ya forman su vacilón Es el tiempo estudiantil El tiempo estudiantil y yo lo traigo exclusivo Oye para ti, es el tiempo estudiantil El tiempo estudiantil y yo lo traigo exclusivo Oye para ti, y la escuela empieza en el mes de abril A la semana ya nadie quiere ir Se van a la bóveda, dice a ver al gallo Y en eso se pasan todo el mes de mayo Le dan vacaciones en el mes de agosto Para que el estudio, oye no lo vuelva loco Este es el tiempo estudiantil El tiempo estudiantil y yo lo traigo exclusivo Oye para ti